Creo que lo más importante que podemos decir en estos momentos, en esta primera semana de marzo, es que nadie tiene derecho a obstaculizar el derecho humano de nuestros niños, niñas y adolescentes a recibir la educación que el Estado le ofrece. Cualquiera que haga esto está atentando contra los derechos humanos y espero que todos los defensores de los derechos humanos se sumen a nuestro mensaje que privara a un niño del acceso a un colegio es atentar contra sus derechos humanos. Vamos a denunciar, vamos a invitar a la defensora del pueblo, encargada, a la Fiscalía de la Nación a tomar las medidas que hagan falta para aquel que atenta contra los derechos humanos.